¿Qué es el compromiso de la Ciudad de Buenos Aires? Y también es muy importante para poder poner eso a disposición de todo el país, de todos los municipios del país y las gobernaciones para que podamos entre todos discutir qué tipo de cosas podemos hacer para seguir creciendo y desarrollándonos.